Bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Da comienzo el acto de toma de posesión de la vicepresidenta y nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Para ello, se procede a dar lectura de los respectivos acuerdos de nombramiento publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León con fecha del 13 de julio de 2024. El secretario general de Presidencia. Acuerdo 10-2024 de 12 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que nombra vicepresidenta de la Junta de Castilla y León a doña María Isabel Blanco Llamas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 23 de la Ley 3-2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a doña María Isabel Blanco Llamas vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Valladolid 12 de julio de 2024. El presidente Alfonso Fernández Mañoc. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 11-2024 de 12 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León a doña Leticia García Sánchez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo, nombrar a doña Leticia García Sánchez, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 12 de julio de 2024, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 12-2024 de 12 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León a don José Luis Sanz Merino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a don José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 12 de julio de 2024, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Acuerdo 13-2024 de 12 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se nombra consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León a doña María González Corral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a doña María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Nombrar a doña María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Para clausurar este acto tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. Buenos días, vicepresidenta, consejeras y consejeros de la Junta de Castilla y León, alcalde de la ciudad de Valladolid, miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, vicepresidenta y secretaria, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, igual que los de Segovia y Zamora, también a los presidentes del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo, presidente de la COE de Castilla y León, secretarios autonómicos de UGT y de Comisiones Obreras, resto de autoridades, parlamentarios nacionales, también autonómicos, altos cargos de la Junta de Castilla y León, y muy especialmente a los familiares, que están aquí, que algunas caras conozco, y otras reconozco, a los medios de comunicación, a todos los funcionarios que hoy aquí nos acompañan, muchísimas gracias por asistir a este acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno. Creo que, antes de comenzar, es obligado que nos felicitemos todos por el éxito alcanzado por la selección española de fútbol, por la cuarta Eurocopa, somos reyes de Europa, es un éxito de nuestro deporte, de nuestro país y del trabajo en equipo, y también a Carlos Alcaraz, que ha ganado por segundo año consecutivo Wimbledon. La verdad es que decía que el objetivo conseguido por la selección española ha sido fruto del trabajo en equipo, y apuntadlo bien, vosotros que os incorporáis a nuevas responsabilidades, os incorporáis como nuevos al Gobierno. El trabajo en equipo, eso es lo que os pido a todos los miembros del Gobierno de Castilla y León. Somos un Gobierno sólido, estable, para gestionar con eficacia las políticas del bienestar de las personas y para mejorar el futuro de nuestra tierra. Estamos centrados en exclusiva en eso, en mejorar la calidad de vida de los castellanos y de los leoneses. Empiezo felicitando y dando mi bienvenida a quienes asumen nuevas responsabilidades o se incorporan al Gobierno. Querida Isabel, estoy convencido que serás una magnífica vicepresidenta y que responderás a los importantes retos que conlleva esa responsabilidad con la misma eficacia que lo has realizado en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que sigues manteniendo. La igualdad es una bandera de este Gobierno y vamos a llevarla, como hemos hecho siempre, bien alta. Querida Leticia, asumes grandes responsabilidades para asegurar la pujanza de nuestro sector económico que sea capaz de crear empleo, que es algo que nos obsesiona a todos los que tenemos responsabilidades públicas, no solo desde el Gobierno de Castilla y León, desde otras administraciones públicas. Aquí hay representantes de la administración local, pero también a los agentes económicos y sociales. Vamos a seguir protegiendo a nuestros trabajadores y potenciar el diálogo social como una seña fundamental de nuestra comunidad autónoma. Sé de tu capacidad personal y por ello estoy convencido que los resultados estarán de acuerdo a los desafíos a los que te enfrentas. Querida María, llegas a una consejería que conoces bien y que es muy importante para Castilla y León. Te quiero al lado de nuestros agricultores y ganaderos. Quiero saludar al presidente de la organización Asaja, que aquí nos acompaña, en representación de todos los agricultores y ganaderos, porque tenemos que solucionar los problemas que tengan de manera cotidiana, pero también tenemos que impulsar la modernización de nuestro campo y seguir abanderando el impulso de la industria agroalimentaria, que es una de nuestras señas de identidad desde el punto de vista industrial en Castilla y León, pero también en toda España. Estoy convencido de que vas a repetir esa impecable labor que has desarrollado en la Consejería de Movilidad. Querido José Luis, estoy convencido también de que vas a ser capaz, vas a responder al desafío al que te encuentras. Conozco de tu valía, de tu experiencia, de tu capacidad personal y política, porque así lo has demostrado siempre que te has enfrentado con esas responsabilidades y que vas a responder con esa eficacia a los retos que tienes por delante. Completar la digitalización de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, potenciar también las infraestructuras que necesitamos y seguir siendo pioneros en el importante sector del transporte y de la movilidad. A todos los que mantenéis vuestras responsabilidades, os pido el máximo esfuerzo para cumplir nuestros compromisos y para ser útiles a las personas de esta tierra, a las familias de esta tierra, a los trabajadores y a los empresarios de esta tierra, porque tenemos que continuar en ese proceso de transformación de Castilla y León para consolidarla como una tierra de oportunidades y de futuro. Vamos a actuar siempre con lealtad a España. Vamos a actuar siempre desde la solidaridad territorial con el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Y vamos a actuar siempre tendiendo la mano al resto de administraciones públicas, las administraciones locales y al Gobierno de España. Pero vamos a ser siempre exigentes en la defensa de los intereses de Castilla y León. Hoy, de hecho, se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En unos minutos el consejero de Economía y Hacienda tendrá que partir a defender la posición de Castilla y León, en la que vamos a insistir en la igualdad y en la solidaridad, que es uno de los principios de Castilla y León, pero también es uno de los principios que han ayudado a construir España. Y vamos a defender también una financiación autonómica justa, que es lo que hemos defendido siempre y es lo que vamos a hacer ahora, que atienda las necesidades de nuestra extensa comunidad y nos ayude para seguir prestando los servicios públicos que nos hacen ser líderes en toda España cuando hablamos de sanidad, de educación, de dependencia o de servicios sociales y atención a los mayores. Y yo no me extiendo más. Para concluir el acto, os agradezco a todos los miembros del Gobierno las renuncias personales que tendréis que hacer y muy especialmente también el agradecimiento a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestros seres queridos que serán los que paguen esa falta de dedicación y de tiempo. Señoras y señores, mi Gobierno está en marcha con personas de gran valía para continuar en la estabilidad y la certidumbre a las personas de Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.